Cuando sale el sol, tu carita luna, los ojos brillándote El viento acariciándonos, y yo loco de besar tu boca Poniéndome romántico, tengo lo tuyo, baby agárrate Vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Vamos a darle hasta abajo Hey mamá, me gusta probarte tus besos Y más cuando estás dispuesta pa' eso Yo me como en la mía y te beso Suavecito y con calma El DJ poniendo la music La que me pone a sudar sin parar No creas que nadie me contara Por eso estoy aquí Contigo Me gusta la vaina, se suelta el pelo y le mete al cata Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al cata Si te la disfruta la noche metiéndole duro al cata Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al cata Vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Vamos a darle hasta abajo Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby Contigo baby Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo baby Contigo baby Le pasé el rastrillo por el pasillo Soy que corto como cuchillo Medio cosillo, tranquilo yo la pillo No se pone difícil, la tengo en el bolsillo Cachonda, la disco es redonda Y yo dando la vuelta pa' que no se esconda Mucha onda, de belleza a una londa La lleno de cariño, de beso y ella se monda Le gusta la vaina, suelta el pelo y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-tra-tra-tra Soy pero disfruta la noche metiéndole duro al tra-tra-tra-tra-tra Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo La leyenda viviente, Yandel Tiny Ear Candy Otra unidad musical Me encanta despertar contigo, bebé Me siento demasiado bien Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, vamos a darle hasta abajo, pa' bajo, pa' bajo